25 curiosidades sobre Ramsés II, el faraón que construía a lo grande. El grande, el príncipe de Egipto, el gran constructor, sus múltiples apodos muestran el gran impacto que tuvo en la historia uno de los faraones más importantes del antiguo Egipto. El legado de Ramsés II todavía se reconoce y vive en nuestros días. Como todo gran líder, son muchas las curiosidades y misterios que rodearon su vida y su muerte. Desde que asumió su condición de heredero con mucha juventud, hasta convertirse en uno de los faraones más longevos de la historia, nos hemos acercado a su legado. Sin embargo, ¿qué cosas probablemente no sabíamos de él? ¿Realmente se ganó su fama por mérito propio? ¿Qué tan ciertas son las cosas que se dicen de su vida amorosa? ¿Habrá alguna peculiaridad en su vida que desconozcamos? Vamos a revisar algunas curiosidades sobre Ramsés II, el gran constructor. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1.- Tenía múltiples nombres y apelativos En la actualidad, se le conoce por el adjetivo más común de todos, Ramsés II, el grande. Sin embargo, no fue ésta la única forma en que lo conocieron en la historia. Durante la coronación como faraón, se le concedieron cuatro nombres particulares, Ramsés II, el toro potente armado de la justicia, el defensor de Egipto, el rico en años y victorias, y el elegido de Ra. Eventualmente, Ramsés no solo vivió para cumplir la promesa que implicaban esos nombres, también se ganó otros, el que recordamos hasta nuestros días, Ramsés el grande y el rey constructor, apelativo ganado por el aporte arquitectónico que dejó su reinado. 2.- Ramsés II no era el heredero original del trono Ramsés II nació en el año 1303 a.C. Fue hijo del faraón Seti I y la reina Toya. Ramsés II tenía solo cinco años cuando su padre ascendió al trono. Aunque sería uno de los faraones más importantes, realmente Ramsés II no era el primero en la línea de sucesión. Ramsés tuvo un hermano mayor, con quien se educó en la corte durante su infancia. Era su hermano mayor, el primogénito, quien iba a heredar el trono, pero murió muy joven cuando Ramsés apenas contaba con 14 años. Después de la muerte de su hermano, Ramsés II ascendió al primer puesto en la línea de sucesión y se declaró el segundo al mando durante las campañas bélicas de su padre. 3.- Su familia no pertenecía a la realeza Originalmente, la familia de Ramsés II era plebeya, no formaban parte de la familia real egipcia. Fue su abuelo Ramsés, de quien heredó el nombre, quien elevó el estatus social familiar gracias a su desempeño y poderío militar. Su padre, Seti I, ascendió al trono después del reinado de muchas décadas de su predecesor, Akhenaten. 4.- Contrajo matrimonio cuando todavía era adolescente. Cuando todavía era un príncipe de Egipto, con apenas 17 años, Ramsés contrajo matrimonio por primera vez. Su primera pareja fue también la más querida, Nefertari. Se la reconocía como la esposa real del faraón. Pero no fue la única, ni siquiera durante su principado, pues pronto el príncipe Ramsés contraería matrimonio por segunda vez con la reina Iris Nefert. Y luego de ascender al trono, se casaría cientos de veces más. 5.- Ramsés II tuvo más de 200 esposas y concubinas. Después de ascender al trono, Ramsés II aumentó considerablemente el número de esposas que mantenía a la vez. Sin Nefertari fue la primera gran esposa real, la activa vida matrimonial de Ramsés II la hizo compartir el título con otras cinco reinas principales. Se cree que Ramsés II tuvo más de 200 esposas reales, secundarias y concubinas, entre ellas, dos de sus hijas, pues que en el Antiguo Egipto el incesto estaba permitido y el faraón convirtió a dos de sus descendientes en parejas. Estas fueron Meritamón y Bintanat, hijas de sus dos primeras esposas, Nefertari e Isis Nefert, respectivamente. 6.- Nefertari fue su favorita hasta la muerte. Más allá de su prolífica vida matrimonial, se cree que ninguna de sus esposas pudo ocupar el lugar de Nefertari, la primera. Ambos se casaron cuando eran adolescentes y tuvieron hijos muy jóvenes. Durante su matrimonio, tuvieron por lo menos cuatro hijos y dos hijas, se cree que pudieron tener algunos más. Nefertari se consideraba muy poderosa, pero murió muy joven, apenas al principio del reinado de Ramsés II. Después de su muerte, el faraón ordenó crear un hermoso templo en el valle de la reinas para resguardar su tumba. Es la más hermosa de todos los monumentos, y tiene pinturas de estilo egipcio que se consideran de las mejores representaciones del arte del Antiguo Egipto. 7.- Ramsés II tuvo más de 152 hijos. Como heredero, uno de los deberes de Ramsés II era, justamente, producir más herederos, para así asegurar la existencia del linaje real y su permanencia en el poder. Fue un deber que asumió a pecho. Antes de ascender al trono, Ramsés II ya había tenido 10 hijos con sus dos primeras esposas. Ese número se multiplicó por más de 15 durante su reinado. 8.- Un faraón con gran aporte en arquitectura. Uno de los aspectos que destacó de su reinado fue la gran cantidad de obras arquitectónicas que ordenó construir. La mayoría lo representaban a sí mismo. Ramsés II fue el faraón que más estatuas tuvo. También ordenó construir y reconstruir templos y grandes monumentos por todo el territorio egipcio y de Nubia. Además de sí mismo, honró con construcciones a su esposa Nefertari, a su padre y otros miembros de su familia. Por esto ganó el apelativo de ser el rey constructor. 9.- Casi muere en la guerra. En el año 1275 a.C., ya siendo rey, Ramsés II inició una campaña bélica en el norte de Egipto para recuperar algunas provincias que habían perdido. Este conflicto se extendió por un año. Durante la Batalla de Kadesh, el último de los enfrentamientos, dirigió la campaña en contra del Imperio Itita. Esta es la batalla más antigua con un registro histórico completo. Se cree que fue tan grande que se usaron entre 5.000 y 6.000 carretas. Por esto se le considera la batalla más grande peleada alguna vez en el Antiguo Egipto. Aunque peleó valientemente, el rey Ramsés se vio rodeado de enemigos en medio de la batalla, cayó en una emboscada y casi fue asesinado por los soldados hititas. Pero logró escapar, dirigió personalmente el contraataque y se le consideró el héroe del enfrentamiento, aunque no hubo un ganador claro en el conflicto. Número 10. Firmó el primer Tratado Internacional de Paz de la Historia. En el octavo y noveno año de su reinado, Ramsés II dirigió más acciones bélicas contra el Imperio Itita, en las cuales logró conquistar las ciudades Dapur y Tunib. Los enfrentamientos por estas ciudades se mantuvieron por décadas, hasta el año 1258 a.C. Entonces, se estableció un tratado de paz oficial entre el faraón Ramsés II y el rey de los hititas, Katushili III. Este es el acuerdo de paz internacional más antiguo registrado en la historia. Número 11. Ramsés II se declaró Dios. Cuando un faraón cumplía 30 años de reinado en el Antiguo Egipto, se acostumbraba a celebrar festivales de jubileo en honor al rey. Después del aniversario, estos festivales se repetían cada tres años, mientras el faraón siguiera vivo. Ramsés hizo algo distinto. Durante su aniversario 30, el faraón realizó una ceremonia donde fue transformado en dios egipcio, a través de un ritual. Después de declararse Dios, el faraón nombró una nueva ciudad capital con su nombre, que usó como base para reorganizar sus campañas de guerra en Siria. Número 12. Fue uno de los faraones más longevos. Ramsés II reinó en Egipto desde sus 25 años de edad. Su reinado se extendió por 66 años y dos meses, entre 1279 y 1213 a.C. Se le considera el segundo faraón con más años de reinado en el Antiguo Egipto. Murió a los 90 años, superando por mucho la expectativa de vida de la época. Su hijos. Su cuerpo fue enterrado en una cámara especial en el Valle de los Reyes, en Tebas. Número 13. Su cuerpo fue trasladado del Valle de los Reyes. Ramsés II murió cuando su leyenda ya era conocida. Era uno de los líderes más celebrados del mundo. Fue aclamado y reconocido por su capacidad para expandir y mantener el imperio egipcio. Por eso surgieron temores después de su entierro en el Valle de los Reyes, por miedo a que su momia fuera saqueada o vandalizada. Sus restos fueron trasladados al interior de la tumba de una reina y luego a la de un alto sacerdote. Eventualmente, su momia fue descubierta dentro de un ataúd simple de madera. En la actualidad, se encuentra en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, en el Cairo. Número 14. Su momia reveló sus enfermedades. Cuando fue encontrada, la momia de Ramsés II dio muchas pistas sobre el estado de salud del rey. Ramsés II medía cerca de 1 metro 70 centímetros. Una revisión forense posterior permitió determinar que su cabello era rojo. Reveló numerosas heridas de batalla, fracturas viejas, artritis y problemas de circulación. Se cree que la artritis que lo aquejaba fue tan grave que durante las últimas décadas de su vida, el rey estaba jorobado. También se encontró un absceso dental que parecía ser lo suficientemente grave como para provocar una infección bacteriana que pudiera haber sido, en última instancia, la causa de su muerte. Número 15. Fue considerado por sus sucesores como el gran ancestro. Después de su muerte, fue rebautizado el gran ancestro de su civilización. Ramsés II fue recordado por generaciones. De hecho, nueve faraones posteriores asumieron el nombre de Ramsés en su honor. Número 16. Uno de sus mayores logros fue expandir Egipto. Desde su juventud, Ramsés II fue reconocido por sus logros militares. Luchó en las fronteras de Egipto para asegurarlas y expandirlas. Peleó contra los hititas, contra Libia y contra Siria. Tuvo un liderazgo fuerte en el ejército egipcio y alcanzó muchas victorias. Por eso fue celebrado por su valentía. Durante su reinado, se estima que el ejército egipcio estuvo conformado por cerca de 100.000 soldados. Número 17. Reformó el ejército con nepotismo. Uno de los mayores logros atribuidos a Ramsés II fue la profunda reforma del ejército egipcio. Después de la batalla de Kadesh, donde casi muere, el rey decidió cambiar toda la estructura militar. Entre otras cosas, Ramsés II tuvo la iniciativa de contratar mercenarios extranjeros, libios, asiáticos, para formar cuerpos especiales del ejército. Durante el proceso, los principales ganadores fueron sus hijos. Su primogénito fue nombrado generalísimo del ejército y supervisor de las tierras del norte. Todos los cuerpos militares fueron liderados por hijos del rey. Desde entonces, los altos mandos militares fueron siempre ocupados por integrantes de la familia real. Número 18. Su sucesor no fue su primogénito. Ramsés II vivió tanto que tuvo más vida que muchos de sus hijos y de sus esposas. Así como él llegó al trono a pesar de no ser el primogénito, su sucesor tampoco lo era. Después de su muerte, quien ascendió al trono fue el rey Menertá. Su hijo número 13 tenía 60 años, más del doble de la edad de Ramsés II cuando ocupó el trono. Número 19. ¿Una momia con pasaporte? En 1974, la momia de Ramsés II fue trasladada desde el Cairo hasta París, la capital francesa. Para restaurarla, los investigadores en el Museo del Cairo notaron que la momia se deterioraba rápidamente, así que la enviaron para que fuera examinada minuciosamente. Por muchos años circuló el rumor de que, siendo un cuerpo humano, requería un pasaporte para poder viajar. Muchos creyeron la historia de que el gobierno egipcio le emitió un pasaporte a la momia, donde se leía que su ocupación era ser el rey de Egipto. Sin embargo, este mito urbano ha sido desmentido en la actualidad, aunque sigue siendo una idea curiosa. ¿Imaginas cómo habría sido la foto de su pasaporte? Número 20. Dejó muchas obras aún reconocidas en la actualidad. El reinado de Ramsés II dejó muchas obras y construcciones icónicas del Antiguo Egipto, que siguen siendo referencias culturales en el mundo contemporáneo. Entre las muchas obras destaca el templo de Abu Simbel, que se encuentra en el sur de Egipto. Es considerada una gran obra arquitectónica, donde además hay cuatro enormes esculturas del rey, que se estima pueden medir hasta 20 metros de altura. Otra de las obras más llamativas fue la tumba de su esposa Nefertari, en el Valle de las Reinas. Número 21. Tiene un coloso de más de 3.000 años. Con una edad aproximada de más de 3.200 años, una de las estatuas más impresionantes del rey Ramsés II se encuentra actualmente en el Gran Museo Egipcio. La estatua colosal de más de tres milenios fue hallada en seis pedazos en un templo cerca de Memphis. Las piezas fueron reunificadas, la estatua reconstruida, y fue instalada en la plaza de Ramsés en el Cairo. Eventualmente, la mudaron al museo para evitar el deterioro por estar a la interperie. Número 22. Muchos creen que aparece en la Biblia. En uno de los pasajes del libro Éxodo, la Biblia menciona que Moisés pidió a un faraón egipcio que liberara a los hebreos de la esclavitud. Se habla de que era un gran faraón, muy poderoso, por eso muchos historiadores creen que el texto se refiere a Ramsés II. Número 23. El rol bíblico también se lo atribuyen muchos artistas. Aunque no se ha podido confirmar que Ramsés II sea el faraón bíblico, en muchas obras de literatura, arte y cine, esto se da como un hecho. Incluso cuando no es un personaje de importancia, se le ha incluido muchas veces como el faraón a la cual se enfrentó Moisés. Entre otras obras, Ramsés II aparece como el faraón bíblico en películas como la clásica Los Diez Mandamientos, dirigida por Cecil B. De Mille. También se le presenta como un tirano en la película animada El Príncipe de Egipto. También se le incluye en varios videojuegos, como Civilización V. Número 24. Actualmente su legado también es económico. Aunque hace milenios que terminó su reinado, las grandes obras creadas por orden de Ramsés II siguen siendo atracciones fundamentales para el turismo egipcio. Gracias a los múltiples templos, estatuas colosales y monumentos icónicos creados durante su reinado, la industria del turismo egipcio genera importantes ingresos cada año. Número 25. Como a un dios, el sol lo ilumina todos los años. Cada año se presenta un fenómeno muy curioso e inusual en el templo de Abu Simbel, probablemente la obra más importante que dejó el reinado de Ramsés II. Todos los años, en los días 22 de febrero y 22 de octubre, la enorme estatua del rey que está en el templo es iluminada directamente por un rayo de sol. No son días comunes. Las fechas en que esto ocurre coinciden con el día de su cumpleaños y el día en que ascendió al trono egipcio. Se diseñó el templo con ese plan. ¿Era Ramsés II realmente un dios o es todo una simple coincidencia? El legado de Ramsés II se mantiene hasta nuestros días. Es innegable el impacto de este gran rey en la estructura política, arquitectónica, militar y cultural del antiguo Egipto. Pocos faraones dejaron un legado similar y ninguno logró jamás superar la imagen del gran faraón Ramsés, el constructor de Egipto. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las curiosidades del faraón más grande del imperio egipcio. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.